Llegas cada día para darme valor, llegas cada día para darte tu amor, llegas cada día como un aguacero de amor, como un aguacero de amor, como un aguacero de amor. Aquí está Moisés Acudo, con un aguacero de amor. En la adversidad muchas veces florece una oportunidad, que en el instante no lo vemos, no lo sabemos o no lo queremos saber. Podemos pensar que ese es el final, que no hay nada que hacer, que es el momento de rendirse, pero no es así. Recibo un abrazo especial en este nuevo día hoy. Papito Dios, como siempre, quiere animarte, quiere levantarte los brazos. Y fíjate lo que dice su palabra en 2 Corintios 4, 8 al 9. Wow, una palabra maravillosa. La fe desbloquea esas promesas que Dios ha puesto en tu corazón. Te muestra el poder de Dios, convierte esos sueños en realidad. Y te da el poder para aferrarte y pensar en los tiempos difíciles, que ese no es el final. Y hablando precisamente de eso, queremos compartirte un propósito que hemos venido realizando a raíz de todo lo que nos ha pasado. A raíz del ilimitado dolor que sentimos en la adversidad, en el momento tan oscuro que vivimos con Diana. Y muchos detalles que la gente no sabe, ¿no? El dolor nos visitó y se quedó a vivir durante mucho tiempo, mucho tiempo. Y allí Dios siempre te tiene una enseñanza, ¿no? Y en esa adversidad siempre florece en esos tiempos difíciles. Creemos que nuestra situación nunca va a terminar. Entonces, ¿qué hacemos? Minimizamos las alegrías, las bendiciones. Pero aunque no lo veamos, la gracia de Dios siempre te acompaña y me acompaña cada día con ese amor inagotable. Que es el combustible para fortalecernos, para superar las dificultades y seguir aquí, seguir aquí vivos. Por eso, en 90 minutos de vivencias con alegría, con música, con humor, con testimonio, estamos llevando esta obra o esta experiencia que pretende muy humildemente inspirarte, inspirar a la familia. Se llama Este no es el final. Para vivir allí esa experiencia desde el amor, con momentos felices. Y aquellos en los que pensamos que ha llegado el final, como me pasó a mí, experimentar unidos en torno a una familia para darnos cuenta de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que nos hace verdaderamente libres. Porque a pesar de la adversidad podemos entender de que este no es el final. Por eso, hoy te queremos compartir, vamos a estar con esta obra. Este no es el final. Este 22 de octubre en el Teatro ABC. Allí te esperamos. Aquí te vamos a compartir este link para que puedas acceder a las entradas. O, si lo estás escuchando otro día, puedas ir a mitaquilla.com.co Y allí adquieres tu ticket, tu entrada. Y nos gustará muchísimo verte ese día y darte un abrazo, llorar, cantar y emocionarnos y desbloquear las promesas que Dios tiene para nosotros. Aquí estaremos en Bogotá, 22 de octubre, Teatro ABC. Ahora déjame orar, déjame darle gracias a Dios por tu vida y poder decirle, Padre Santo, bendito Rey, hoy yo oro en el nombre poderoso tuyo, Jesús, para que, como siempre, Señor, tú nos sacas de los problemas, tú expandes nuestra fe y tú expandes la fe de la persona que está escuchando este audio, Señor, para poder llevarlo a través precisamente de ese mismo problema, Señor, y mostrar que detrás de toda adversidad contigo hay una semilla equivalente, y yo diría que mayor, Señor, mayor, porque muchas veces tú no nos sacas de la tormenta, porque precisamente quieres que confiemos en medio de esa tormenta que confiemos en ti, Dios. Hoy, amado Padre, recibimos de ti, Señor, esas buenas nuevas, esa promesa. Hoy se abren los cielos, bendito Rey, En el nombre poderoso tuyo, aceptamos, recibimos tu infinita bendición. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Amén y Amén. Dios te bendiga grandemente, que tengas un día maravilloso. Llegas cada día como un aguacero de amor, como un aguacero de amor, como un aguacero de amor.